¿Matrimonio? Ah, ok, óyeme, perfecto, algo fuerte para celebrar, claro que sí. Bueno, ¿algún cumpleaños de esa noche? No, bueno, de ese lado, nada, ¿de aquel lado ya no vamos? ¿De aquel lado cuáles? ¿De aquel lado dejamos platicados? ¿Hoy? No, nadie cumpleaños, divorciados, divorciados, sí, sí, dos, mira, tres, así, cumpleaños, sí, divorciados, divorciados, ¿de qué lado tenemos? ¿Algún cambio de Sipson de primero? ¿No? No, no hay, ok, bueno, dejamos entonces para el turno de los divorciados que está de aquel lado, el saludo de la noche, bueno, salgamos para los subrayeros. Muchísimas felicidades. ¡Buenos conmigo! ¡Aplausos! Bueno, la siguiente roleta para todas las colegiarias, vamos, algo de la cumbia, de la cumbia, de la cumbia, de la cumbia, con los que van a decir. ¡Vamos! ¡Viste a mi ángel! ¡Suscríbete a mi ángel! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!